Los consumidores comienzan a sentir los efectos del cierre de decenas de procesadoras de carne por brotes de COVID-19. Algunos restaurantes, Wendy's por ejemplo, ya no ofrecen hamburguesas. Cadenas de supermercado como Costco limitan la cantidad de carne que los clientes pueden comprar. Y ya algunas procesadoras comienzan a reanudar sus tareas, pero se anticipa que la escasez y el alza de los precios seguirán.